Hello, hola hola Boletín informativo Bueno, os cuento, supongo que ya lo sabréis pero por si acaso, yo acabo de ver el correo ahora mismo y me ha llegado pues hace media hora escasa En Kiko empiezan las rebajas supongo que empezarían ayer o han empezado hoy Ayer empezaron, ya sabéis, en el corte inglés y en varios centros comerciales que abrieron y bueno, hoy en Kiko empiezan las rebajas tanto en online como en tienda y tenéis productos tanto de cuidado de la piel como de maquillaje hasta un 50% de descuento Yo he estado curioseando en la web y la verdad es que hay un montón de productos súper interesantes Bueno, las sombras ya sabéis que siguen a 3 euros las sombras de ojos, los lápices han rebajado esmaltes de uñas maquillaje, tenéis bases de maquillaje desde 3,90 máscaras de pestañas, también hay algunas rebajadas los polvos compactos, iluminadores, también están rebajados os cuento, a ver qué puedo ver por aquí voy a echar un vistazo y os voy a decir por ejemplo tenéis perlas líquidas plateadas para el rostro y el contorno de los ojos a 4,80 que me parece que está fenomenal parches para los ojos también de este tipo de colágeno y tal efecto lifting inmediato están a 1 euro polvos bronceadores compactos a 3,90 3 de lifting el corrector el concealer vale, el 3 de lifting a 3,90 que yo lo compré creo que me costó el doble creo recordar la base de maquillaje lo mismo base de maquillaje skin evolution no sé qué no sé cuánto es tal anti-age foundation con factor 15 3,90 BB cream 8,90 3 de lifting foundation 3,90 bueno echarle un ojo a la página porque ya os digo que hay un montón de productos súper rebajados tanto eso de tratamiento cuidado de la piel como de maquillaje vale así que bueno si me entero de alguna cosilla más que ahora con las rebajas estamos todos locos pues os lo cuento puntualmente hasta luego